El Servicio Departamental de Deporte 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 Realizamos una reunión entre personeros del Club Bolívar, personeros del Club Blooming, de la tele, de la Federación Boliviana y nosotros como Servicio Departamental de Deportes, dueños del escenario deportivo, en lo cual se llegó en buenas condiciones de determinar que se va a realizar el partido el día de mañana entre el Club Blooming y el Club Bolívar. El horario está por definirse, el local que es el Club Blooming tiene que definirlo y avisará a la brevedad posible a todas las partes organizativas del escenario y sobre todo a la ciudadanía para que pueda asistir a este evento deportivo. También mencionar que como Servicio Departamental de Deporte hemos predispuesto y estamos doblegando los esfuerzos para recibir esta jornada doble y quiero que sepan que el escenario deportivo está en buenas condiciones, el drenaje del escenario está óptimo, se puede desarrollar el departivo, pero la parte técnica de la Federación y también viendo el tema climático el día de mañana determinará si se juega o no, pero nosotros estamos abriendo el escenario deportivo, vendrán los clubes y se va a realizar dentro de las posibilidades el partido.